¿Keybrons? ¿Os apetece ver todas las evoluciones con piedras y no? ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. El día de hoy, Keybrons, en el día de hoy es un día... es un día grande, es un día grande, sí. No solo por el lanzamiento de Pokémon Let's Go, que también, que ya sabéis, Keybrons, vamos a tener vídeos de Pokémon Let's Go en el canal y de Pokémon GO no faltará vuestro vídeo diario nunca en la vida, ¿eh? Aquí en este canal, este canal es de Pokémon GO antes que todo. Pero bueno, Keybrons, deciros que tenemos todas las evoluciones, y cuando digo todas, son todas las evoluciones de, básicamente, con piedras y no, que hay en la actualidad, a día de hoy, en Pokémon GO. Sí, verás, Keybrons, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo narices las has conseguido? Pues, muy fácil, Keybrons. He hecho una recopilación de vuestros clips, sí. O sea, cuando me etiquetáis en Instagram, me etiquetáis en Twitter, me las enviáis por Telegram. O sea, esto es una fiesta, esto es una fiesta. Cada uno de vosotros ha ido evolucionando, uno, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Y cuando he visto que las teníamos todas, he dicho, pues, Keybrons, si son de tus subs, tío, que te han pasado los clips, vamos a ponerlas todas una tras otra, porque esto de esperar una semanita a verlas, como que va a cansar, ¿eh? Va a cansar. Bueno, las vamos a ver, realmente, las vamos a ver todas en el canal, ¿vale? Ya visteis la de Reperior, que si no la habéis visto os la dejaré por aquí, ¿vale? Que esa es la mía, la primera de esta semana. Y quiero que me digáis en los comentarios cuál queréis que evolucione la semana que viene, ¿vale? Porque voy a hacer una en mi cuenta cada semana, porque no hay más, ¿vale? Así que, bueno, y antes de todo, también quería deciros que, eh, vamos a estrenar sorteo. Sí, sorteo solo y únicamente para este vídeo, ¿vale? 4.800 pokémonedas. Sí, me he unido con un personaje, sí, un personaje que quizás echéis de menos en el canal. Ya lo veremos, ¿qué? Lo que tenéis que hacer es like bien gordo aquí al vídeo, comentar algo y estar suscritos. Aquí al canal, por supuesto, ¿vale? Y también al canal de Dota, que lo tenéis en la descripción. Y dices, ¿Dota? ¿Por qué ahora Dota? Pues muy fácil que irnos, porque nos hemos repartido la faena. Vamos a hacer Daskal Shiny aquí y 5 evoluciones más con piedra, sino. Y Daskal Normal en su canal, con 5, las otras 5 evoluciones que faltan, que no veréis en este vídeo. Lo podéis ver en el vídeo que tenéis en la descripción, ¿vale? Que es el de Dota, básicamente, ¿vale? Y así, pues, hemos hecho, hemos decidido, oye, pues ya que hacemos un vídeo así de tal, vamos a hacer un sorteito. Bueno, pues ahí está, ¿vale? 4.800 pokémonedas entre los dos vídeos. Así que, ya lo sabéis, Keybrons, la resolución, pues, básicamente, en el próximo vídeo de Pokémon GO de Dota, ¿vale? Ahí lo dejo. Vale, Keybrons, pues vamos a pasar a hacer las evoluciones. Bueno, hacerlas no. Ojalá las pudiera hacer yo, que no va a ser el caso, ¿vale? Reventar el botón de likes, Keybrons, y decirme, sobre todo en los comentarios, ¿qué Pokémon queréis que evolucione la semana que viene? Que la cabeza me arde, o sea, estoy pensando ya en cuál va a ser el que evolucione y demás. Esto va a ser un caos. Esto va a ser un caos, ya os lo digo yo. Bueno, Keybrons, si os parece bien, vamos a empezar, vamos a empezar reaccionando un poquito, ¿vale? Y os voy a hablar un poquito de todos estos Pokémon, ¿vale? Vamos a empezar, si os parece bien, con, aquí vemos, Dash Clops, ¿vale? Dash Clops de 925 puntos de combate. Básicamente, que vamos a ver, es Shiny, ¿vale? Vamos a ver Dash Clops Shiny, vamos a darle al play, ¿vale? Vamos a ver cómo se lanza esa piedra sino. ¡Oh! ¡Qué maravilla, Keybrons! ¡Qué maravilla! Esta la veréis en el canal, ¿eh? Con un 96 de UV que tengo, ¿eh? Guardadito, sí, sí. Y vamos a ver ahí a Dash Noir en Shiny, que la verdad que es bastante parecido. Vale, voy a pegar aquí un momento. Aquí, que se ve bien. Vamos a ver, ¿vale? El trajecito este es más azulado, ¿vale? Si fuera más gris, la verdad que la diferencia es muy escasa en comparación con, bueno, con Dash Clops o con Dash Cal, ¿vale? Que se ve mucho más el Shiny. Pero bueno, está muy chulo este Shiny deciros que, bueno, Pokémon de tipo fantasma, ya lo sabéis, que puede llegar a alcanzar 2388 puntos de combate. Y mi recomendación, si es el que habéis evolucionado vosotros, es que le pongáis Infortunio y Viento Hacia Agua. Para mi gusto son los mejores ataques, ¿vale? A gustos colores, ¿eh? Yo os voy a decir los que yo pienso, ¿vale? Aquí vemos a este Dash Noir, que por cierto, para ver los puntos de combate, menuda fiesta. 1933 creo que me ha parecido ver. Menuda fiesta, porque es tan grande. Vale, siguiente Pokémon que vas a evolucionar. Magmar, bueno, que no voy a evolucionar yo, que vamos a reaccionar a él, ¿vale? Magmar, básicamente, evoluciona. Magmortar, este también enviado por vosotros. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, de corazón, por pasarme estas evoluciones. Aquí lo vemos, le damos la piedra, si no, 3132 puntos de combate. Puede llegar a alcanzar como máximo si es 100% de IV. Aquí lo vemos, fijaros. Guapísimo, quebrons. No me diréis que no mola, ¿vale? Es Pokémon de tipo fuego y mi recomendación de ataques, ¿vale? Al ser de tipo fuego, yo creo que con un giro fuego y con una llamarada, serán los mejores ataques que tendrá este Magmortar. Opinión, ¿vale? A gustos colores, siempre digo lo mismo. Bueno, ya lo sabéis. Venga, vamos a darle a ver cómo acaba el tema. Registran Pokédex. Claro, todo el mundo registra en Pokédex. Ahora mismo, todo el mundo. Nadie ha podido conseguir dos piedras si no. Así que, bueno, 2440 en este caso, ya sabéis. Puede llegar a alcanzar 3132 puntos de combate. Misdross, quebrons. Misdrabus. Bueno, evolución muy tocha. Aunque no lo parezca, es muy tocha. Os lo digo de verdad. Evolución un Pokémon de tipo fantasma, ¿vale? Puede llegar a alcanzar 2615. 2615. No está nada mal, ¿vale? Y, bueno, fijamos aquí que se nos va Misdrabus. Y viene Misdross, que es guapísimo, ¿vale? Evolución que puede ser 2615 puntos de combate si lo tenéis al 100. Fijaros. Es que es muy guapo, ¿eh? Es muy guapo. Los mejores ataques, para mi gusto. Infortunio y Bola Sombra, ¿vale? Este va a ser un buen Pokémon de tipo fantasma. Aquí, brons, teniendo en cuenta, 2600 puntos de combate. Vale, sí, tenemos Pokémon mejores. Tenemos ese Gengar que es como es y es el mejor de tipo fantasma. Y es muy difícil que lo quitemos de ahí como el mejor, ¿no? Bueno, ojo, que ahora tenemos entre Dash Noir. Bueno, 2300 y algo. No, no creo que sea el candidato mejor y más con los ataques de Gazi que tiene Gengar y demás. Pero bueno, también tenemos a este Misdross, que oye, que está guapo también. Está muy guapo. Yo los quiero probar. Los quiero tener y los quiero probar para posicionarme. Ya sé que Gengar es Gengar y a Gengar no lo va a quitar nadie de ahí, ¿eh? Pero bueno, que hay brons, ya lo sabéis. 2615 puntos de combate Pokémon de tipo fantasma. Perfecto. Y ahora vamos a pasar con Porygon, ¿vale? Que Porygon sí que la verdad, la verdad es que... Bueno, está complicada la evolución de Porygon porque necesitamos dos objetos evolutivos. Primero, de Porygon. Estamos viendo aquí a Porygon 2, ¿vale? Que ya lo sabéis, esa mejora. Esta evolución la hemos visto en el canal más de una vez. ¿Vale, que hay brons? Y después necesitaremos esa piedra, sino doble piedra, ¿eh? Primer Pokémon en el cual tenemos que utilizar doble piedra para conseguir las dos evoluciones. Aquí está registrando este amigo en la Pokédex a Porygon 2. Yo supongo que se lo estaría guardando, ¿vale? Se lo estaría guardando de mala manera esas piedras evolutivas para hacer las dos. Y también vemos, pues, que le tira esa piedra, sino, sí señor. Maravilloso, se nos va ese Porygon 2. Nos va a venir Porygon Z, que por cierto, tengo un amigo aquí de Mataró que ya le ha hecho la evolución él. Y que dice que va en gimnasio, os da unas castañas, ¡qué flipas! ¿Vale? 3266, aquí lo vemos. Voy a picar pausa para que lo veáis. 666 puntos de combate puede llegar a alcanzar este Pokémon de tipo normal. Para mí, mejor combinación de ataques, poder oculto e hiperrayo, ¿vale? Poder oculto e hiperrayo, para mi gusto, creo que serán los mejores. Ahora, ya sabéis, a gustos, colores, ¿vale? Aquí estáis viendo que este venía con poder oculto de tipo hielo, ¿vale? El anterior, bueno, y aquí también, ya sabéis que poder oculto puede ser de aleatorio, ¿eh? Aleatorio lo que viene siendo el tipo, ¿vale? De ese poder oculto. Ahí podemos jugar mucho, ¿eh? Ahí podemos jugar mucho. Hiperrayo de segundo, de ataque cargado, de unas castañas que flipas. Y luego, pues, bueno, ese poder oculto también podemos ir jugando un poquito. Vale, Keybrons. Siguiente. Togetic, ¿vale? Togetic. Este, para mí, yo creo que va a ser el... Me parece que es de Ben este. Un saludo, Ben. Creo que lo cogí de Twitter tuyo, ¿vale? Que me etiquetaste ahí y tal. Muchas gracias por pasarlo. Togetic, que se va. Y viene Togekiss, ¿vale? Creo que este Pokémon va a ser una auténtica bestia. Sinceramente la quiero probar, ¿vale? Aquí lo vemos. Guapísimo él, todo él. O sea, me encanta Togekiss, Keybrons. Aquí lo estamos viendo cómo se registra en Pokédex. Maravilloso. Y quiero que veáis esto. 3.317 puntos de combate. Este, si no recuerdo mal, creo que me dijo que era 96. Os lo vamos a ver ahora cómo lo pone, me parece también. 3.332 es el máximo de puntos de combate que puede llegar a alcanzar. Como podéis ver, es un Pokémon de tipo Ada Volador. Yo creo que este se va a transformar en el nuevo Blissey. Tengo ganas de tenerlo y probarlo, ¿vale? Tengo ganas de tenerlo y probarlo. No descarto que sea la próxima evolución de la siguiente semana. Depende también mucho de lo que me digáis en los comentarios si quiero saber cuáles son los que más os gustan. Pero yo creo que este Togekiss puede ser uno de los mejores, ¿vale? Tajo Aéreo de tipo Volador y Brillo Mágico de tipo Ada serían los mejores ataques para mi gusto, para este Togekiss. Para mi gusto, que son los que tiene exactamente este Togekiss, ¿vale? Y vamos a pasar a ver la última evolución, que es un Pokémon de tipo Siniestro Hielo sin igual. O sea, una combinación de tipos maravillosa, ¿no? ¿Veis cómo es 96? Sí, ¿ves 96? Vale, perfecto. Y lo he dicho aquí, Ibrons. Snissile le tira esa piedra sino. Ya hemos visto 6 evoluciones aquí. Ya sabéis que tenéis 6 en el vídeo de Dota, que lo tenéis aquí abajo en la descripción. Se nos va a Snissile de tipo Hielo siniestro y nos viene ese Weavile de tipo Hielo siniestro también, por supuesto, ¿vale? Que puede llegar a alcanzar... Ojo, paro aquí. ¡3.005! Cómo molaría tenerlo en 100, ¿eh? Ahora vamos a seguir dándole. ¡3.005 puntos de combate! Eso sí que puede ser una auténtica maravilla. Aquí lo tenemos. Esta pedazo de evolución, este registro y 3.005 puntos de combate puede ser una auténtica locura. Aquí lo vemos. Vale, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver... Vamos a ver que... A ver... Ahí. Este tiene 1.281. Le queda mucha barra, ¿vale? Le queda muchísima barra por dar más poder. Y ya estáis viendo que 3.005 puntos de combate es una auténtica locura, ¿eh? Mejores ataques, para mi gusto, Finta de tipo Siniestro y Alut de tipo Hielo. Esa combinación yo creo que es la más adecuada para Wibite. Y si tenéis 1.100 y lo chetáis ahí a tope, ahí a muerte, Kibrons, yo creo que... ¡Maravilloso, Kibrons! Recordad del sorteito, que es solo en este vídeo. O sea, 4.800 Pokémonedas en este vídeo... Bueno, en este y en el de Dota, ¿vale? O sea, maravilloso. Maravilloso, Kibrons. No me digáis que no. Espero que os haya encantado, ¿vale? Espero que os haya encantado el vídeo. Un like bien gordo siempre. Si agradece, comentad lo que os dé la gana. Suscribiros si no estáis suscritos. Activad la campanita para saber cuándo subo vídeo. Y sobre todo, Kibrons, mucha, pero que mucha suerte. Pues básicamente, en vuestras evoluciones con piedras y no. ¡Vamos! Kibrongamer, baila conmigo.